Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal Ustedes nos destapando el primero sin dinero Bueno, no sé, yo lo pedí por envío Me costó 15 mil pesos De pesos colombianos, no sé cuánto va a ser el dólar Vamos a proceder a... Vamos a proceder a... Listo, vamos a proceder a... Pues... Hacer unos trucos con el... Voy a paucer el video y... Un momento hago su puesto Vamos a proceder a... Vamos a proceder... Vamos a proceder a... Vamos a proceder... Vamos a proceder a... Vamos a proceder a... Vamos a proceder a... Vamos a proceder... Vamos a proceder a... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!